Durante la primera sesión extraordinaria del Parlamento Huariqueño, fue aprobado un acuerdo en apoyo a la medida económica decretada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Los legisladores huariqueños firmaron el acuerdo en apoyo irrestricto al Decreto Presidencial número 2184, publicado el 14 de enero de 2016, con el objetivo de fortalecer el aparato productivo del país y lograr una nación consolidada en la agricultura y lo pecuario. Nosotros desde aquí, desde este Parlamento, estamos en total acuerdo, en respaldo a las medidas tomadas por nuestro Presidente Nicolás Maduro para seguir fortaleciendo la revolución bolivariana, para fortalecer nuestra economía y aportar el granito de arena que nos corresponde como todo huariqueño, con el desarrollo agroalimentario, pecuario, agrario, en toda la extensión de nuestro territorio huariqueño. El próximo 31 de enero, el Parlamento Huariqueño realizará una sesión especial en conmemoración de la muerte del prócer de la Independencia, José Félix Rivas, en Tucupido. Para Cixi Huarico Noticias, Sorenis Gámez. Del 970, Cixi Huarico Noticias.